Ayer en hora de la tarde, 19.30, se toma conocimiento por intermedio del director de tránsito que daba participación de que dos efectivos de tránsito habían interceptado un vehículo acá en Ciudad Perico en un control y en el momento que ingresa el personal de tránsito para acompañarlo hasta el canchón el automóvil toma otro destino y se dirige hacia la ciudad de Monterrico e inmediatamente se da participación al personal de la sesión al 29 quien sale al ingreso de la ciudad a los fines de interceptar este vehículo y bueno, al observar el rodado, bueno, velozmente pasa la ruta, ingresa a la ciudad y bueno, se empieza una persecución ahí con el personal de tránsito en el interior del rodado llegan hasta el barrio San Isidro, o sea, previo a pasar por casi toda la ciudad posteriormente ingresan ya yendo para el Carmen, en la ruta 42, ingresan a la Madreda y bueno, vuelven hasta el barrio San Isidro ahí el conductor, bueno, frena el rodado y bueno, posteriormente se da la fuga el momento que llega el personal policial, bueno, no logran la ubicación de esta persona lo que sí, bueno, gracias a Dios, al personal de tránsito no le pasó nada y bueno, posteriormente erradicó la denuncia en la sesión al 29 y están a la espera directiva de la fiscalía, ¿no? en contra del chofer que ya ha sido identificado en tanto el automóvil no era de la propiedad de esta persona tengo entendido que ya se presentó también el propietario ahí en la comisaría, a efecto de realizar los trámites que corresponden por otro lado, también hablamos de otro hecho cómo estaría el estado de salud de un joven que fue herido con un arma de fuego esto ocurrió la semana pasada sí, hacía el día jueves de la semana pasada en hora de la noche, 23 horas se toma conocimiento también por intermedio de un joven en circunstancia que se encontraba en compañía de otra persona femenina acá en la plazoleta ubicada al lado de la biblioteca este, bueno, refiere que fue abordado por dos masculinos se movilizaron en motocicleta donde al momento que descienden estas personas de la moto les grime un arma de fuego en ese momento, este, esta persona, el masculino tira al suelo su celular y sale corriendo posteriormente siente el impacto en uno de sus tobillos de disparo así es que al ver esto, aparentemente estas personas, los malvivientes observan que lesionaron a estas personas se dan a la fuga sin robarle nada a esta persona bueno, el joven fue trasladado al hospital Zavala y posteriormente al hospital Pueblo Sol sí, se contata que tiene una herida de arma de fuego en la altura del Tobillo con entrada y salida así es que, personas criminísticas se dirigieron al lugar hicieron las perices correspondientes no se encontró el casquillo del disparo así es que, suponemos que se trataría de un revuelo en las actuaciones las tiene el cargo la sesión del 21 y bueno, a los fines también de establecer bueno, el autor del hecho ¿ambas víctimas estarían bien entonces? sí, están fuera de peligro el masculino únicamente recibió la lesión puesto que el femenino también salió corriendo bueno, ella no tuvo ninguna lesión tu lo supongo ¿no? bueno, yo le sé